Reverendísimas y dignísimas autoridades eclesiásticas y cofradías de la paz y del rosario, excelentísimas y luctísimas autoridades civiles, hermanos mayores y representantes de las distintas cofradías de pasión, cofradías de gloria, directivas de la citarilla, pregoneros de la asociación, cofrades y amigos todos. Buenos días. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por vuestra presencia a todos los asistentes. Nuestra asociación celebra hoy su acto más grande en el año, su pregón juvenil cofrade, que este año cumple su cuarta edición. Es para mí un orgullo presentar y dirigir este importante acto, ya que tanto como el presentador de la pregonera, don Eduardo Villalón Alarcón, como con la pregonera Elisabeth Ortigosa Bermúdez, comparto una gran amistad desde hace ya algunos años. Este año nuestra pregonera cuenta con un apoyo que seguro será fundamental, porque si no lo saben, también comparto con ella una pasión, la música. Y es que los dos somos componentes de la banda de Cornel y Lambores de Antequera, que hoy no ha querido perderse este importante acto. Ya hace un año de que nuestro amigo, el joven cofrade de Antequera, Eduardo Villalón, nos delitara con sus sentidas y emocionantes palabras en aquel maravilloso pregón. Seguro que hasta los ángeles que cuidan a tu familia en el cielo están gozosos de alegría al oír aquellas palabras tan emotivas. Este año le toca el turno a una persona que lucha día a día por su cofradía, que desde pequeña, casi sin saber lo que hacía, ahí estaba ella, cada viernes santo. Ella es Elisabeth Ortigosa Bermúdez, que conociéndola estoy seguro que nos va a deleitar con unas preciosas palabras, que seguro que irán cargadas de sentimientos y de fe, porque dicen que la fe mueve los hilos del corazón, y así es. A continuación, cedo la palabra a don Eduardo Villalón Alarcón, pregonero del año 2015, que presentará a doña Elisabeth Ortigosa Bermúdez. Amigo Eduardo, la palabra es tuya. Hace un año me embarqué en un viaje bañado de sentimientos hasta desembocar en un puerto cuyo nombre me enorgulleció proclamar, mi corazón cofrado. La oportunidad de poner voz a un recorrido por la Semana Santa de la tierra que me vio nacer, mi antequera del alma, fue un auténtico privilegio. En esos momentos cerré los ojos y dejé que en mi corazón conviviera un mar de sentimientos en el que nadaron de la mano amor, ternura, pasión, dolor. Desde el pasado miércoles, con la imposición de la ceniza, los cristianos iniciamos la cuenta atrás para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante estos 40 días de preparación es el momento de procesar con fuerza nuestra fe verdadera. El Papa Francisco ha dado apertura al año de la misericordia, bajo el lema misericordiosos con el Padre, por lo que todos los cristianos como tales debemos tener gestos con el prójimo, algo insignificante al lado del mayor sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros, dar su vida para librarnos del pecado original. Reverendísima y dignísima autoridad eclesiástica, excelentísimo señor alcalde, don Manuel Jesús Barón Río y miembro de la Corporación Municipal, vicepresidente de la Agrupación de Hermandad y Cofradía de la muy noble Ciudad Antequera, hermano mayor de la Asociación Juvenil Citarilla y Junta de Gobierno, hermanos mayores y representantes de las distintas Cofradías de Pasión, Cofradías de Gloria, Cofrades y Amigos Todos, señoras y señores en Dios y en su Santísima Madre, paz y bien. Bien, la Cofradía en este año tan importante deben ser misericordiosas unas con otras para ensalzar el majestuoso patrimonio Cofrade de la Semana Santa de Antequera y velar por un bien común, dejando al lado los intereses particulares. Y otro de esos papeles esenciales que tiene la Cofradía es la formación cristiana de su cantera Cofrade, que son los encargados de mantener una viva y muy antigua tradición en la ciudad. Hoy tengo el placer de presentar a un ejemplo de ese joven Cofrade comprometido con la Semana Santa, Elizabeth Ortigosa Bermúdez. Nace en Antequera el 8 de agosto de 1995 y realiza sus estudios en el Instituto Pedro Espinoza de esta ciudad. Con apenas nueve meses ya comenzó su vinculación con la Cofradía de Abajo, cuando sus padres la vistieron de hermanaca para que participara en su primer cortejo profesional. Esta devoción le viene heredada de una firme tradición familiar que iniciaron sus abuelos y que actualmente continúa su madre en la actual junta de la Cofradía de Abajo y su padre como hermanaco del dulce nombre. Como una niña perdida y hallada en el Templo de Santo Domingo, el amor por unos sagrados titulares le animaron a pasar por los distintos puestos en los desfiles profesionales del Viernes Santo. Salió de campanillero de lujo con cuatro años, después con catorce de acólito y a partir de los diecisiete abre el cortejo acompañando a la Marina. La pasada primavera rezó bajo las andas de María Auxiliadora y este año quiere hacer lo mismo bajo las de Santa Ufémia y también pertenece a la banda de corneta y tambores de nuestra ciudad. Las vivencias con las que hoy nos vas a deleitar te han ayudado a comprender que tu querido dulce nombre soportó sobre su hombro una cruel pasión hasta alcanzar la buena muerte y la dulzura maternal del rostro inmaculado de la Virgen de la Paz guiará tu oratoria y su manto lleno de súplica te reguardará. Elisabeth, tuya es la palabra. Buenos días, señor alcalde del selectísimo Ayuntamiento de Antequera, señores delegados eclesiásticos, señores hermanos mayores de cofradías de gloria y pasión, cofrades amigos todos. Comienzo este pregón como no puede ser de otra manera agradeciendo a Eduardo Villalón la deferencia tenida hacia mi persona. Sus palabras derrochan una amabilidad de la que sin duda no soy merecedora. Desde esta tribuna quiero desatar mi imaginación y trasladarle a todos lo que ha sido mi vivencia como cofrade. Cuento para ello con unos padres que han sido capaces de inculcarme una creencia y una fe que han llenado gran parte de mi corta vida. Quiero ser breve pero no puedo, ya que como he dicho antes soy joven, pero todo lo acontecido con mi vida cofrade ha sido de una intensidad descomunal. Quiero herir sensibilidades, pero tampoco sé si lo conseguiré, ya que tocaré temas que van directos al corazón de mi familia y sé que más de una lágrima hará acto de presencia por su mejilla. Desde esta tribuna quiero también agradecer a todas aquellas personas que han tenido que ver con la elección de esta humilde pregonera juvenil de Antequera. No daba crédito cuando hace unos meses recibí la noticia de mi elección. La sorpresa fue tal que estando aquí dirigiéndome a todos ustedes aún no me lo creo. Sin duda este es uno de los regalos que cualquier cofrade puede recibir y seguramente quedará grabado en mi haber para los restos de mi vida. Yo soy de las que piensa que cuando el corazón habla la boca calla. No hace falta ser ni escritor ni literario, ni tener una preparación retórica óptima para expresar un sentimiento. Todo empieza el miércoles de ceniza, el primer día de la cuarema en el calendario litúrgico católico. Aunque para nosotros es el día en el que empieza a oler a incienso y cambian nuestras actitudes y mentalidades. En 40 días aquel que nació en Belén, hijo de José y María, será crucificado, muerto y sepultrado, pero completando el tiro pascual llega la resurrección. Muchos años son ya lo que nuestros padres y los padres de nuestros padres luchan sin descanso para hacer grande aún si cabe la semana de pasión de Antequera. Que ningún joven llegado a esta fecha escastime esfuerzo alguno en pos de hacer que no decaigan y desaparezcan nuestras costumbres y tradiciones. Que la Semana Santa sea la misma que mi abuelo forjaron y que mis padres mejoraron, no sin esfuerzo y entrega. Cierro los ojos y mi imaginación viaja a través de los años. Mis abuelos preparando sus mejores galas, dispuestos a lucirlos por las calles de mi bella Antequera. Mis padres nerviosos ultimando detalles, momentos antes de procurarme el ansiado debut como cofradera a pie. Un vestido color morado nazareno, de tela terciopelada, expuesto en su cama. Es la prueba más tajante del que leía promete ser muy grande. Vagamente aún recuerdo cómo en los brazos de mi abuela paseaba por las calles de mi Antequera. Cuando a lo lejos veo relucir las potencias de un señor con una cruzacuesta. A la vez que se acercaba, mi corazón latía más y más rápido. Era él. Acababa de conocer a mi dulce nombre de Jesús. Asomando la cabeza por encima del hombro de mi abuela, entre la multitud de cargadores, vi la cara de un hombre fatigado por el cansancio. A pesar del frío, su frente sudaba, seguramente por el esfuerzo realizado. Aún así me tomó en sus brazos y me besó. Era mi padre, el padre que cualquier persona desearía tener. Padre honesto, padre trabajador, padre sincero, padre del amor. Padre honesto, padre del amor. ¡Suscríbete al canal! 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 clauso cuando la cabeza de sus varales llega a la altura de la cela harta. Su larga línea una multitud de esclavinas que con orgullo cargan a su maestro. Los estudiantes pasean a Jesús de la sangre por las cadenas de Antequera con toda la solemnidad que el momento exime. El lunes santo y Jesús ya se muerto en una cruz, su cuerpo inerte es mesido con paso firme por el coso viejo. El Cristo verde, llegado a este punto del recorrido, es el que le da el permiso a sol para que se esconda y le pide a la luna calumbre su mágico pero briso caminar hacia calle Durarnes, donde la música toma el testigo de sus mesidas y cada marcha es una oración. El sonido del tambor parece estar arrancando a esos clavos que soportan tan delicado cuerpo. Todo parece estar preparado para que el Cristo verde suplique por su alma y al mismo tiempo nos otorgue su bendición. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ... 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 muerte ha espaciado a hombros de sus hermanos por la calle de mi ciudad. Su cuerpo ya es inerte en la cruz, soportado por tres clavos. Ya no hay dolor, ni cansancio, ni látigos, ni peso. Ahora solo queda llorar tu buena muerte y pedirte que te apiades de todos nosotros. Antequera está de luto, aún así las calles están llenas de gente para aclamarte. Sobre tu trono dorado llevas ese cachito de Golgota donde reposa tu santa cruz. Cuatro archones iluminan el triste camino de tu muerte. Lidios morados bajo tus plantas y el eco del llanto desconsulado de tu madre resuenan las calles, bajando el apiado del silencio. Antequera está de luto y mi corazón parece estallar cuando el saetero rompe a rezar y entre los desgarradoras quejidos de su garganta hacen de la saeta una oración por la muerte, una forma de entender el arte combinado con la pasión. El cante se hace rezo, Antequera sigue de luto. El himno nacional de Santo Domingo, el himno nacional está sonando en Santo Domingo, algo está pasando. La paz entra en nuestros corazones, viene con salla blanca y a pasito corto. Sus ojos están cansados por el llanto, pero aún así no transmite esa paz tan necesaria en el mundo. Llega a la cuesta de Zapateros, con todo el arte y señorío que se puede tener. Su sustuoso trono de palio, de doce varales agrupado en las esquinas y sobre una magnífica peana del siglo XVII, son piezas de un valor artístico invalorable, pero llevado a lo personal no tendrá valor alguno, si no es por la belleza del rostro de Nuestra Señora de la Paz Coronada, viene reluciendo en el interior del majestuoso trono. El anda de la señora cierra el cortejo de los de abajo, que aguardan su llegada en la Plaza de San Sebastián, donde esperarán a otra de las cofradías señorías del viernes santo, para un encuentro y posterior saludo. Pero antes de que te vayas, señora, déjame hablarte un ratito al oído. Déjame suplicarte para que a mi gente no le falte la salud. Déjame pedirte para los desamparados. Déjame pedirte por todos aquellos que sufren el terror de la guerra. Déjame pedirte por aquellas mujeres que son víctimas de la violencia de género. Y déjame pedirte por la paz, la paz tan necesaria en el mundo y que solo tú la puedes traer. Solo tú puedes hacer que esa paloma blanca deje caer la ramita de olivo en aquellos lugares donde la guerra la abarca todo. Y hablando el corazón de los verdugos, solo tu madre, solo tú. Caballeros regulares hablan cortejos de la cofradía de arriba, con capas blancas y trabuc rojo. Van desfilando, haciendo malabares por las calles de Antequera. Sobre peana de entalla duradurada y los dos ángeles que escoltan, se alza un conjunto de cinco cruces que forma solo una. La Santa Cruz de Jerusalén pasa a ser fervite apológica del conocido emblema adotado por los franciscanos, como la divisa, la custodia de tierra santa. Aquí en Antequera se porta con orgullo, sabiendo que es parte de la cofradía de la arriba. Y sus semanacos cargan su peso al ritmo del tambor de cola, que alegre marca el 4x4, cuadrando cada paso con cada medicina. Desde la iglesia de Santa María de Jesús sale en Nazareno, lleva a cuesta la cruz de todos nuestros pecados. Desde la plaza más alta de Antequera va a salir un señor cruzando el portichuelo, cansado pero agarrado a la cruz, con las dos manos, acompañando en su caminar por Simón Sidi Moreno y Santa Mujer Verónica. Cae en su tercera caída, intenta levantarse pero no puede. Sus manos ensangrentadas no alcanzan a decir el duro madero. Sus pies descalzos y manchados por el terreno y polvoriento camino no encuentran terreno mullido. Sus hombros llenos de ampolla por el peso del madero no dan más de sí. Es entonces cuando Simón pone su fuerza a disposición del maestro y le ayuda a levantarse. Tan pesada condena la santa mujer verónica, por su parte, enjuagó su cara con el paño, secando su dolor, su sudor y sangre. En la tela quedó implenada milagrosamente la fracción del Redentor. Ya baja desde su barrio hasta la plaza de San Sebastián, buscando el encuentro con la cofradeada abajo. La música hace una presencia en cada rincón y las mesidas se vuelven a suceder, una tras otra, amenizando el camino de los hermanacos y luciendo el paso hasta límites insospechados. Su gran trono dorado y su club plateada completa uno de los grupos escultóricos más entrañables de la comarca. Son muchos los visitantes faraneos que visitan nuestra ciudad en la tarde-noche del viernes santo para ver al nazareno. La dulzura de su cara, después de haber sido limpiada por la santa mujer verónica, no deja nada impasible. El modelo del rostro consigue una serenidad idealizada, sin que los efectos del dolor o la sangre dibujen el ideal de la belleza. Nuestra Señora del Socorro Coronada se dispone a recorrer el portichuelo, creando así el cortejo procesional de la cofradía de arriba. Una belleza sin igual es su cara. Sus manos parecen implorar la vida de su hijo mientras la pasean sus hijos en su trono. Es un ajuar impresionante, en donde cada detalle cuenta. Su impresionante palo de cajón descansa sobre dieciséis barras talladas y repujadas por una intercínea. Todo es belleza en tu camino, todo es armonía, madre, todo es pureza. Los hombres cargan sin mecerte para que ni el aire te levante, levante las bambalinas de la cara. Que la luz de los arbotantes ilumine en tu rostro al anochecer. Que no se vea la pena que es noche de Viernes Santo y tu hijo ha nacido de tus entrañas y va a morir en la cruz. Te esperan en la plaza de San Sebastián para un recogijo de los presentes. Tu presencia completará las siete imágenes que se saludarán entre sí en la redonda plaza. Todo a la vez le da dulzura a la presencia y la música y el bienhacer de las hermandades. Vivieron un momento excepcional, cuando las mesidas serán a las zonas de las bandas. El más sincero saludo antes de partir cada uno hasta su templo, no sin pasar antes por las respectivas vegas. Después de que Nicomet y José de Arrimete bajaran el cuerpo sin vida de Jesús de Nazaret, desde lo más alto de la cruz, ya hace su rastro en el convento de Nuestra Señora del Carmen. La sangre ya seca le recorre por las heridas que le costó la vida. Su cuerpo inerte espera ser enterrado en la solemnidad en el que momento exime y su cuerpo ya descansa sobre las frías piedras. Su padre ha puesto fin a su sufrimiento de su hijo, llevándoselo consigo y sentándolo a su diestra. El silencio se hace presente en la salida profesional. Tan solo una capilla musical pone notas de dolor en su salida y un tambor ronco marca el paso. Sus hermanos lucen rigoroso luto, constrastrando el negro de sus trajes con el dorado de su trono. Ahora pasea su cuerpo metido en una urna de cristal por las calles de Antequera, para que ni el aire le pueda molestar. Ya ha sufrido bastante, ha muerto para beneficio de la humanidad. De igual manera, Nuestra Señora de la Soledad cruza el pórtico de la Iglesia del Carmen en silencio. El respeto por la que sufre se hace presente y todos los presentes callan. El dolor ahora es mucho más profundo aún si su hijo... El respeto por la que sufre se hace presente y todos los presentes callan. El dolor ahora es mucho más profundo. Aún así, sus rostros reflejan el sosiego de saber que su hijo ya descansa en paz. Le diste agua cuando tenía sed. Le diste la vida cuando vino a nacer. Soledad es tu nombre porque lo quiso es. Como tu madre le diste es tu amor y fe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La alegría vuelve por las calles, como señal de alegría, anunciando que Jesús vuelve a la vida. El trío pascual ha sido cumplido. El que fue crucificado, muerto y sepultrado, ahora es resucitado. Vuelve la música a Antequera, en señal de alegría, con netas y tambores empeñadas en hacer los acordes más alegres y dulces para exaltar el momento. Esta es mi visión de la pasión, muerte y resurrección del Señor en Antequera. Mi vida como cofrade ha sido vista envuelta en esta aventura, que espero haber detallado, igual que lo siento. La niña pequeñita que un día tuvo su primer contacto con la Semana Santa en brazos de su abuela ha crecido y está dispuesta a seguir luchando por mejorar, exaltar y enlendecer la Semana Mayor de Antequera. Mi familia será testigo de lo que digo. Esta ha sido mi visión sobre mi vida cofrade, así os la he contado, he dicho. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Ya os lo dije. Estaba seguro de que no iba a sorprender y sabía que era para bien. Enhorabuena por esta gran muestra del cariño que ha demostrado que la tiene a la Semana Santa Antequera, a sus jóvenes y a sus tradiciones. En primer lugar, me gustaría entregar personalmente un recuerdo a la banda de Cornete y Tambores, Amigos de la Música, en agradecimiento por su participación en este día. Ruego que don Joaquín Castro, presidente de la misma, se acerque para recibirlo. Gracias. 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 Pido a Alberto Molina, miembro de la directiva, que se acerque para hacer entrega a Eduardo de un recuerdo de este día. Gracias. 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 Por último, pido a Javier Romero, presidente de nuestra asociación, su presencia. Para hacerle entrega de un recuerdo de este día a nuestra pregonera, doña Elizabeth Ortigosa Bermúdez. Gracias. Aplausos. 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 de nuestra ciudad por su asistencia y su apoyo por los jóvenes cofrades. Y, como no, a nuestra querida pregonera Elizabeth por deleitarnos con estas magníficas palabras hablando de nuestra Semana Grande. Os esperamos en 2017. Gracias. Gracias.